De otro lado, residentes en la comunidad La Playita de Moca no salen del asombro después de un simple roce entre dos vehículos desconocidos. Ultimaron a un hombre que se dedicaba a trabajar con motores. Este pequeño roce del vehículo que conducía con una jipeta que transitaba por la autopista Presidente Ramón Cáceres le cotó la vida a Francisco Javier Lazala Castaño, un mecánico de motores de 45 años. Hasta el momento las autoridades policiales y del Ministerio Público no han identificado a las personas que le causaron la muerte al Bosú, como se conocía en la comunidad de Tierra Dura, de donde era nativo. Todavía no se sabe nada de lo que pasó, a eso da investigación. Dicen que fue por una discusión de un roce. Dicen que fue por un roce de dos vehículos, no se sabe todavía nada. La gente especula mucho y la gente dice cosas que no son, pero vamos a averiguar, vamos a investigar, a ver. Fue un rascacito que le hicieron a la jipeta de un señor. Él siguió y más adelante él se paró a ver que el carro le había pasado porque no fue una cosa sin querer que lo hizo. Y cuando él se paró, él fue a preguntarle, estuvieron hablando y no le hizo nada el señor que iba manejando, sino otro que iba en el lado de él, fue el que fue y le dio el disparo a Mies. Pero nosotros lo que pedimos, nosotros los familiares, que se haga justicia, porque no fue un perro que mataron. En medio de escenas de dolor y consternación, familiares y amigos lo acompañaron hacia el pulcro, con el clamor de que se haga justicia. Un roce de un vehículo, ese tiene que ser un animal, pero la policía tiene que tratar de encontrarse hombre. Tiene que tratar de buscar a ese hombre, porque ya yo dije que tiene la placa, me dijo la señora ahorita, tienen que saber ya quién es, y andaba dije que una muchacha con él, la muchacha tiene que saber informaciones de él. Ey, una persona muy buena, no se metía con nadie ni nada, y relajábamos siempre aquí, una persona chévere, chévere. Y mira cómo terminó. Según se supo, las autoridades ya tienen identificada la placa del vehículo donde se desplazaban los hombres que apretaron el castillo contra la sala Castaño. En Moca, Rafael Martínez, AN7.